hoy día 18 de enero de 2024 tenemos a la serpiente de metal vamos a la carta base de hoy para verlo allí bueno como ven aquí en la rama terrestre tenemos a la serpiente y su tronco celeste de hoy es metal yin y como ven aquí en los 10 dioses las energías están algo más equilibradas que ayer fuego todavía está bajo y metal pues ha incrementado un poco más y el resto de elementos están pues como un poco más balanceado y cuál es el hexagrama que tenemos para hoy bueno la combinación de metal yin y serpiente nos va a dar el hexagrama 14 como lo sé pues en un vídeo que hice que se llama la lectura diaria de hexagramas de lichín explico que hay unas equivalencias para cada tronco y también para cada rama se hace allí un cálculo se obtiene un trigrama de cada y pues luego se combina y se forma el hexagrama no les voy a enseñar en cada vídeo cómo se obtiene este hexagrama porque les quiero ahorrar todos esos pasos pero en el vídeo de allí pues pueden ver un documento que muestro muy por encima con las equivalencias y demás y de ahí es de donde se obtiene el hexagrama diario a través de la carta base ok reaclarado esto vamos a ver qué dice el libro de lichín sobre el hexagrama de hoy el hexagrama 14 miren hexagrama 14 la posesión de lo grande tenemos arriba lo adherente la llama y abajo lo creativo el cielo ayer arriba teníamos a la tierra y hoy esto ha mutado este primer trigrama a fuego entonces tenemos el fuego la llama sobre el cielo tenemos una gran fuerza que se une a otra el fuego y el cielo pero hay un trazo débil en el hexagrama este de aquí un trazo ying entre el resto de trazos que son todos yang que puede significar esto en un día como hoy primero vamos a ver el dictamen dice la posesión de lo grande elevado logro bueno sé que esto así no les aclara mucho hay que desglosarlo ya la primera línea explicativa del libro nos revela muchas cosas importantes dice el fuego en lo alto del cielo alumbra a lo lejos y todas las cosas pasan a la luz y se manifiestan les decía que este hexagrama solamente tiene un trazo débil es el trazo ying es el trazo que no se mueve está quieto pero sin embargo tiene un puesto que es elevado dentro del hexagrama los hexagramas se leen de abajo arriba es decir el trazo ying está en el quinto lugar este trazo aquí podría verse como una posición de alguien que es bueno que es modesto bondadoso que no arma mucho alboroto alguien manso por así decirlo y está ocupando ese puesto elevado entre todo este movimiento entonces la fuerza de ese fuego y la claridad del cielo van unidas pero no de cualquier forma sino a través de una fuerza única en su puesto superior que es benévola y tranquila van entendiendo hay una gran fuerza interna y externamente hay luz se ven las cosas con más claridad las que nos gustan y las que no nos gustan todo se ve lo dice el dictamen todas las cosas pasan a la luz y se manifiestan y esa fuerza que se manifiesta en el hexagrama esta fuerza interna benévola mansa contiene un elevado logro se podría interpretar también como riqueza aunque no tiene que ser literalmente riqueza financiera pero no se descarta incluso puede ser esta riqueza que tenga como un sentido de abundancia en positivo porque en este hexagrama el noble que el noble es como se le conoce a la persona que se acerca a li ching el noble frena el mal y fomenta el bien se obedece así como digamos a la buena voluntad del cielo también este fuego que tenemos arriba puede verse perfectamente como el sol que alumbra en lo alto alumbra a lo terrenal cuando se posee algo así sobre la cabeza hay que saber administrarlo correctamente el sol alumbra en lo alto a todas las cosas buenas y malas es una antorcha que no no tiene discriminación realmente y sin duda es el ser humano el que discrimina fomentando lo bueno o lo malo bajo un concepto dual entonces es a nosotros a quien realmente corresponde ejercer nuestra voluntad en el día el cielo energéticamente siempre va a estar inclinado al bien entonces a través de nuestra reflexión nuestra fuerza interna benévola podemos alinearnos con lo que nos cuenta realmente está este hexagrama que es el elevado logro pero hay que verlo en base a la serpiente de metal no hoy estamos de nuevo en una polaridad muy yin porque tenemos el día yin el mes yin y el año yin se los enseñaron un momentito mejor en la carta mira ven hoy es una energía yin la que predomina en el día el signo negativo es el yin y si hubiese un signo positivo en algún lado pues sería el yang bien volviendo al hexagrama vemos que hay muchos trazos que son yang y solamente uno que es yin pero justamente ese trazo es el que le da como mayor significado al hexagrama por lo tanto esta energía yin tiene cosas muy importantes que contarnos hoy cuando tenemos un día marcado por la serpiente de metal yin se puede destacar la valentía la ambición y la constancia en las acciones estamos viendo ahora cómo es un día bajo estas características con la serpiente de metal yin luego llegaremos a la conclusión con junto con el hexagrama bien pues esta energía de serpiente que también tenemos hoy aunque puede estar también un poco asociada con un carácter más bien de tipo reservado o incluso celoso también puede impulsar ciertas habilidades para poder llegar a conseguir objetivos o metas que sean muy importantes o que sean significativas con esta serpiente que tenemos hoy puede ser un día muy favorable para el cuidado personal muchas personas dejan esto de lado porque se dedican a cuidar a otras personas o se olvidan de sí mismos pues hoy esta serpiente pone esa energía necesaria para que te dediques un tiempo en el día a cuidarte tú pero por favor no caigan en la trampa del cuidado personal moderno y barato iba a decir pero de barato realmente nada barato en otros sentidos porque se confunde el ponerse tratamientos faciales con el cuidado personal cuidarse no es seguir una rutina facial y me da igual del tipo que sea cuidarse es conocer las necesidades propias y proveerte de esas herramientas o las soluciones para cubrirlas ese es el verdadero autocuidado el cuidado personal es que si necesitas descansar te tomes un momento en el día para no hacer nada que si necesitas algo lo obtengas que si no necesitas algo no lo compres si necesitas una siesta descansa tu cuerpo descansa tu mente o simplemente quedarte mirando por la ventana a los árboles al cielo escuchar a los pájaros salir a tomar el sol del invierno o dedicarte unos minutos de meditación de buena nutrición o alejarte de personas que no te están haciendo bien ese es el cuidado personal obviamente que si te gusta tener una rutina de belleza pues y eso te relaja está bien también pero no como que nos olvidamos de embellecer y fortalecer más nuestra parte interna y les digo una cosa la parte externa hagas lo que hagas se irá deteriorando con el paso del tiempo puede tardar más puede tardar menos dependerá de muchos factores pero la parte interna escúchenme bien es la única que puedes mejorar siempre rejuvenecer siempre fortalecer siempre ennoblecer con tu cuidado personal y justamente lo veo como esa parte ying en el hexagrama de hoy vivimos en un mundo yagnificado es decir todo es con mucha energía muy yang hoy en día estímulos por todas partes movimiento constante colores brillantes ruido prestando atención siempre a lo externo todas esas luces focos publicidades etcétera pero ese trazo ying es el que marca la diferencia en un mundo yang es el que te hace un ser noble el que te permite volver a tu calma a tu centro pero no desde cualquier parte sino estando en un lugar elevado no tiene esa posición al azar es porque tiene que ser así en su justo lugar así que hoy es un día para cuidarte de una buena vez buscar entornos donde encuentres la elegancia la cultura la calma la nobleza además tenemos que el buey del mes y la serpiente del día tienen una buena compatibilidad y tampoco hay mala relación energética entre ellos con el año que todavía seguimos en este año de conejo oficialmente así que todo está favorable para permitir que la luz del fuego sobre el cielo nos ilumine todo lo que queremos y lo que no y nos podemos dedicar un momentito del día aunque sea para cuidarnos realmente y honrar a esa línea ying que todo lo cambia en el hexagrama y a utilizar la energía tan introspectiva de este día de este mes y de este año para nutrirnos mejor ayer para algunas personas fue un día para enfrentarnos a cosas complicadas para llegar a la paz fue un día de mucha sabiduría y hoy tras esa apertura pues nos toca cuidarnos mejor y obtener cosas grandes sin egoísmo en el grupo de telegram les voy a compartir unos alimentos que son propicios para el día de hoy siempre teniendo en cuenta la visión de la medicina tradicional china hay una pequeña recetita que les voy a compartir para añadir unos elementos correctores del día para entrar en el grupo les dejo por aquí el qr además del qr del instagram también para que estén al tanto de cuando publico cositas compartan comenten y suscríbanse y si han llegado hasta aquí muchas gracias nos vemos mañana chao